Tú, la que siempre sonreía con todas mis tonterías Tú, la que podía expresarme el amor con sus miradas Tú, quien quería complacerme en cada espacio de la casa Tú, ¿dónde estás tú? Yo, ese amante inagotable que quería devorarte Yo, ese que en todo momento te llenaba de detalles Yo, tu guardián, tu compañero, tu poeta y consejero Yo, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde quedó todo el amor? ¿Dónde dejamos la pasión? ¿Quién fue el culpable? ¿Fuiste tú o lo fui yo? Oh, me es imposible imaginar mi vida en otro lugar Donde no pueda ver tu rostro cada día al despertar Oh, me es imposible imaginar mi vida en esta bid Union Oh, me es imposible imaginar mi vida en esta bid Yo, ese amante inagotable que quería devorarte, yo, ese que en todo momento te llenaba de detalles, yo, tu guardián, tu compañero, tu poeta y consejero, yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedó todo el amor? ¿Dónde dejamos la pasión? ¿Quién fue el culpable? ¿Fuese tú o lo fui yo? Me es imposible imaginar mi vida en otro lugar, donde no pueda ver tu rostro cada día al despertar. Ven, volvamos a empezar. ¡Gracias!